Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Reporte de Publicidad. Bueno, en víspera de un mes de julio, que vamos a dedicarlo a todo lo que fue el Festival de Cannes. Todo julio, Cannes en Reporte de Publicidad. Ganadores, testimonios, análisis, invitados especiales. Es cuatro jueves íntegramente dedicado al evento más importante que tiene la publicidad en el mundo. Yo diría el único premio realmente que marca agenda, que genera relevancia. Cannes fue, y va a seguir siendo, el lugar donde quienes quieren saber qué pasa por qué pasa y hacia dónde uno tiene la posibilidad de ir, es Cannes. Y ya estamos preproduciendo todo lo que va a ser julio con todo este material que prometemos y que seguramente va a ser de mucha utilidad. No solo desde el punto de vista del entretenimiento, porque a la gente le gusta ver casos, películas comerciales, sino también para quienes participamos del negocio publicitario. Agencias, productoras y medios de comunicación. Algunos lo vienen mirando desde la computadora, desde el streaming. Nosotros desde hace casi 30 años estamos ahí. Y este año también lo estuvimos. Y decía también que vamos a utilizar un criterio de ir juntando sobre fin de mes algún tipo de material que se ve en pantalla y haciendo nuestro comentario. Seguramente estarán los buenos y los no tan buenos. Los que marcan línea y los que entendemos están en una orientación que no es muy fácil de entender. Pero bueno, vamos a tener una noche generosa. Vamos a arrancar con algo que tiene que ver con una gran preocupación, que son los delitos virtuales. Este problema que se vive a través de los bancos, a través de las cajas de ahorro, a través de las redes sociales. Así que el ABC ha hecho un gran trabajo que lo vamos a compartir y lo vamos a comentar. ¡Felicitaciones, estimado usuario! Usted es el visitante de un millón y se ha ganado un premio en efectivo. Para acceder a su premio de 50 mil pesos solo necesitamos que siga estos simples pasos. Introduzca a su usuario, su clave de home banking y su token de seguridad. Jimena 91. Con J mayúscula. Tiene que ser ya, ya. Porque es mi nieto el que entiende estas cosas. Yo en realidad... Por tiempo limitado. La operación ha sido exitosa. En breve recibirá un mail de confirmación. Esto me huele raro. No abandoné este link, por favor. No, no, no. Y recuerden que no es necesario que se comunique con nadie de su banco. Atentamente, departamento de atención al cliente. Lo tiene un tinto. Realmente una gran película hecha por Augusto Jiménez Zapiola de la productora Argentina Cine. Me parece que está bien explicado. Me parece que está bien ficcionalizado. Pero que tiene una realidad que nos está preocupando y nos está preocupando mucho. La mayoría de los bancos están trabajando sobre esta línea prevenir este tipo de delitos. Pero la situación no es tan fácil. Bienvenido a esta comunicación del HSBC con tanta claridad y también con algo de creatividad. Que uno pueda llegar a comprenderlo mejor. Vamos a seguir con la tecnología. En este caso, la marca Filco de Newsang conjuntamente con la agencia DONG han trabajado una línea de simplificarnos la vida a partir de las dificultades que a veces nos genera la tecnología. Nos resuelve muchas cosas. Pero los que no somos tan jóvenes también nos complican con otros. Vemos este comercial que de alguna manera intenta, como lo plantea el mismo comercial, simplificarnos la vida. Si la tecnología vino a simplificarnos la vida. Vengo a buscar el lavarropas PHTE080BS. B-S. Es un termotanque. ¿Por qué le ponen nombres que nos la complican? No, no, es un lavarropas. Lo del letreo, ¿sí? P de pato, L de laguna, W de Guatemala. ¿Será para confundirnos? Guatemala. El S90KJ no me queda nada, pero te puedo ofrecer el KFJ25. ¿Para vendernos otro modelo? Te va a encantar este, es un poquitito más caro. Probá OBS en vez de ser OBS. Pavita eléctrica. La silbadora. Para incomodarnos. En Filco queremos hacerte la vida más simple. Por eso cambiamos el nombre de nuestros electrodomésticos, para que se llamen como vos lo llamás. Estaba buscando el Filco cuadradito con tapa gris. Yo te lo pido. Pediros a tu manera en todas las tiendas. Filco. Te simplifica la vida. Desde los viejos tiempos donde Ernesto Zabaglio manejaba la cuenta de Carrefour, Carrefour tiene los huevos por el piso y otras tantas participaciones en momentos muy puntuales de la vida social, política y económica de la Argentina, siempre se ha distinguido Carrefour por meterse en este tipo de situaciones y generalmente con mucho éxito. Esta vez de la mano de la Agencia de la América y reivindicando en tiempos de crisis el valor de las segundas marcas con productos de primera calidad en muchos casos. Hay casos que una misma producción de producto aparece con dos etiquetas distintas. Bueno, Carrefour reivindica un poco esto de su calidad y el crecimiento del consumo de sus propias marcas dentro de su red de supermercados. Un muy buen trabajo que nos invita a tirarnos a la pileta. Opa, pizza Carrefour. ¿Estará buena? Me la llevo... No, no sé. Nunca me llevé productos Carrefour. Dale, Martu. Son solo unas papitas para la picada. Vamos, vamos. Una lata de choclos. ¿Qué me frena? Yo puedo. A mí me dijeron que esta atuna era muy buena. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, qué buen precio. Ya está. Hoy voy a probar el queso cremoso Carrefour. Mmm, no sé. Por Dios, ¿por qué dudo tanto? Ni siquiera soy de libra. No, no, ya está, ya está. Yo me llevo lo de siempre mejor. Calma. Los productos Carrefour son los más elegidos en Carrefour. Ah, bueno, si es así. ¡Me lo llevo! ¡Chocotá! ¡Mostachones! ¡Mironi Roo! ¡Paparritos! ¡Paparritos! Listo. Hoy me clavo una de moza. Un caso concreto donde, cuando las ideas son buenas, permanecen en el tiempo. Tratamos de hablar de las novedades. Bueno, que se repita a un comercial pautado el año pasado, este año, nuevamente, es una novedad. Y quiere decir que la cosa funcionó y funcionó bien. Estoy hablando de Tarahui. Matecocido, yo tomo matecocido, ¿y qué? Y me gusta porque, repiten, y me gusta porque tiene un discurso muy provocativo, fundamentalmente en los comerciales de radio, donde incluso llegan a provocar al café como una bebida careta. Me gusta, me gusta lo del matecocido, me gusta la reivindicación del matecocido, y me gusta este muy buen trabajo de la agencia Lado C para un producto, reitero, que ya me ha seducido como consumidor. Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos, somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica. Por eso, tomadores de matecocido, llegó la hora de decirlo. Matecocido, Tarahui. Me gusta, lo tomo, ¿y qué? En el próximo bloque estamos con Papón Richarelli de The Dom. Pequeño corte y volvemos.